Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios lo mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mis manos rocen las tuyas Déjame que te tome por la cintura Déjame que te esperes aunque no vuelvas Déjame que te dejes tenerme pena Si algún día diera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría Siempre Déjame que te amaría Déjame que te amaría Déjame que te amaría Déjame que te amaría